Sentimiento Hasta un sueño, tus deseos intenté yo con placer Por ti la luna alcancé, y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño de mi rostro solo lo escuchaba hablar Me daba catedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¡Con el angelito, el angelito! Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo Segundo, que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero, mi destino en el amor corre peligro que advierte de ti Y cuando yo me esclavo en el amor Le piso un día en el corazón Y aquel que ama pero no demuestra tu cariño No se prepara para un desliz ¡El amor bien fuerte! ¿Quién de ti se enamoró? ¡Yo lo oigo por aquí! Una persona Una poesía entrega a su corazón ¡Dice! Si ocurre una vez ¡Esta noche quiero volver a soñar! A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan querido Que me ha venido a aconsejar ¡Anás con la envidia ¡Co-ma! ¡Y tu piel no se unido! ¡No se unido! Primero me digo que es un pecado pensar en ti, mami, en ti Segundo, que no puedo ni debo aunque quiero dar la vida por ti Tercero, mi destino en el amor corre peligro y advierte de ti Igual es lo que un esclavo del amor, le piso odiando el corazón Y aquel que ama pero no demuestra tener cariño y seguro ¿Para dónde es? Dice este lado, el amor, el amor El amor, lo más probable es vivir con esa ilusión Y otra persona, la verdad, la verdad, la verdad Una vez que yo me explico el corazón Y se ocurre un deseo, no demuestra tener cariño y seguro La felicidad del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!